Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Yafana, del Bronx, ¿cómo estás, Yafana? ¿Y por quién es el Bronx? Bueno, Yafana, suena como alguien del Bronx. Yafana suena como un hombre del Bronx. Yafana Rivera. Yafana, exactamente. O Colón. No, tremendo, tremendo. Pero me encanta, me encanta ese segmento que sea con la gente de Fairleigh Dickinson, porque definitivamente que traen conocimiento. ¿Estás lista para tu fiesta? Porque ahí te vamos a hacer una presentación. Ya te lo voy a decir para que no te sorprendas. Sí. En fiestino. No quiero preguntar, yo le he dicho que no. No, pero yo la vamos a presentar. Ah, ok. Sí, a todo el mundo la vamos a presentar. Todo el talento nuestro hay que presentar. Señor. ¿En serio? Sí. Bueno, no sabía, había preguntado, me habían dicho que no, por supuesto. Y yo dije, bueno, pues me siento tranquilita con las amistades que vamos a compartir. Pero vamos a decir, ¿y en la mesa tal? Estamos. Ay, papá, papá. Y entonces tú sacas el libro tuyo, Guía del Inmigrante. No, 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 no. Estoy dormida. Esto es fiesta. Esto es fiesta. Y yo he escuchado la gente, el ambiente. La gente está en un ambiente fiestero, de celebración. Y por supuesto, ese día vamos a estar compartiendo con la gente. Y a mí me encanta cuando ellos me conocen a mí, pero yo no lo conozco a ellos. Y yo soy fulana, y yo soy fulana. Entonces eso le da a uno como una alegría y una adrenalina de conocer gente nueva. Te felicitamos porque tú tienes un gran impacto en nuestra comunidad. ¿Cuál es el próximo evento que tú vas a tener? Yo sé que tienes el próximo de septiembre. No, estamos en agosto, el primero de agosto, estamos en una escuela en Paseic. Voy a estar poniendo el flyer. Es un evento que yo pensé que iba a ser privado para la escuela, pero ya me han dado la autorización de compartirlo. Y sé que tenemos una gran comunidad en Paseic que sigue el show. Porque me ha pasado cuando he ido a la ciudad que la gente ya reconoce y la gente conoce el programa. Principalmente algunas amistades como Abril Barrales, como Alberta, que son de Paseic. El alcalde. El alcalde dominicano de Paseic. Estuvo aquí ayer. Exacto, imagínate. Entonces vamos a estar el día primero en Paseic en una escuela con una charla de comunicación en la familia. Vamos a estar el 26 en Paseic en otra escuela con una charla de todo lo que es sexting and texting. Para que los padres aprendan todo esto que está pasando con las redes y al principio de año la gente sepa cómo tú vas a poder proteger tus hijos de todo esto que está pasando en las redes sociales, todos estos mensajes inapropiados para los niños, qué es apropiado, cómo protegerlos. Eso lo vamos a tener, son dos en el mes de agosto. Y en septiembre vamos con nuestro evento en el William Musto, que ese evento va a ser gratis para todas las personas que tengan idea de emprender, de crear su propósito de negocios y poder crear su marca. Muy importante, Ino, porque a veces vemos personas que tienen un negocio, pero no tienen una marca. No saben qué es el color, qué es el branding, cómo son las letras de mi marca. Todo eso le vamos a dar forma con una gran profesional desde Colombia, Laura Mejía. ¡Ay, María purísima! Especialista en branding y en marketing. Así que eso va a ser un evento muy hermoso. Quiero extender la invitación a ti para que este jueves estés en el asadero, porque hay desayuno gratis para todos los que vayan. ¡Ay, ay, ay! Hasta las once de la mañana. Yo estuve en un desayuno en el asadero, Ino. Hace como cuatro o cinco meses fue algo espectacular. Tú te quedabas ahí, te servías la primera vez, no te querías ir para poder... Algo espectacular. Fue una experiencia. ¿Vas a estar ahí? Voy a tratar. Dí que sí. Sí, voy a estar ahí. El jueves. El jueves en la mañanita. Vamos a salir nosotros de aquí a las diez de la mañana. Para allá. Y toma doce minutos llegar allá. Ok. A las diez y cuarto vamos a estar entrando por las puertas grandes del asadero. Ok, perfecto. Porque todos ustedes están invitados al asadero. Bien fácil de llegar. La salida 160 del Garden State Park, en dirección norte. Usted sale ahí de la salida y ya ve los caballos a la mano derecha. Ahí se mete. Ahí usted puede estacionar porque hay 270 estacionamientos. Y ahí va a disfrutar gratis, completamente gratis. Gracias, Jaime. Gracias, Meri-Joel Durán. Mi compañera y amiga de tantos años. Gracias por tener el corazón que tiene de decirnos, y nos vamos a hacer un desayuno gratis. Para todo el mundo que te escucha, que vengan y que desayunen gratis sin ningún tipo de presión. Hay huevos rancheros y huevos divorciados. Wow, qué bueno. Es tremendo, es tremendo. El local es hermoso. El parqueo, como tú dices, es un gran beneficio. Y además la calidad, la calidad del servicio y la comida del asadero. Y yo le digo, pero, pero, Meri, yo le dije fuera del aire, pero, pero, esto debe costar bastante plata, esto. Dice, Hino, yo quiero que prueben el menú del desayuno, porque yo sé que cuando disfruten la gente de un gran desayuno mexicano, van a regresar. Exacto, y es un público, por ejemplo, el que yo asistí, era un desayuno de una corporación. O sea, que cuando las personas estén buscando un restaurante con este tipo de servicio, van a saber que el asadero puede prepararte un desayuno para tu corporación, para tus empleados. Es algo muy bonito. Y, Meri, yo, él me dijo que todos los martes, la mejor carne en el asadero. Yo quiero ir un martes. El steak cowboy. Tengo pensado, le dije a Juan Salcedo, de los Camioneros Unidos, de la Asociación de Camioneros, vamos a ir el martes, pero tuve que trabajar. Así que tenemos pendiente un martes de esto, ir allá para probar, porque él es amante de las carnes. Digo, para allá vamos. El steak cowboy. No, que lo que dijo Trinidad es muy verdadero. He ido a muchos eventos corporativos. Muchísimo. Y eso es una señal que este restaurante es legítimo. Es legítimo. Cuando tú eres capaz, desde el punto de vista de un restaurante, de enfrentarte a todo este grupo de personas que vienen, cuando tú llegas ahí en persona, se nota la calidad. Cuando tú llegas ahí en persona, se nota la calidad. Pero, la cosa que es buena, lo importante, es que después que yo experimenté un desayuno en el asadero, estoy supuesto, o estoy apuesto, o estoy seguro, que yo puedo llevar a mi familia para un bronche. Que yo pueda llevar a mi familia para un bronche. Sí, para un domingo de bronche. Eso me encanta, Richie. Seguro que sí. Y no, quiero coger un momentito para felicitar una pareja que es parte de nuestra familia, y es una pareja que yo admiro mucho, que es Rafael Grullón y su esposa, la China, por su 37 años de matrimonio, señores. 37 años de matrimonio, Rafael Grullón y su amadísima esposa, la China. Muchas felicidades. El que tiene 37 años de matrimonio puede opinar. Yo no puedo opinar en esa situación, pero me imagino que debe ser algo muy grande llegar a ese número de años con tu misma pareja, y en una situación como la de ellos, que siempre se ven tan alegres y disfrutando. Así que muchas felicidades para ellos, y que sean muchos años más. Yo, cada vez que veo a Rafael Grullón, lo primero que me dice, extraño la China. Estamos en las brisas el otro día. Porque a Rafael le encantan los sándwiches cubanos de las brisas. Ese es el favorito de él. Entonces va a pegar y estaba comiendo conmigo. Rich, ¿a ti te ha pasado cuando estabas con él? Que te dice, extraño a mi esposa. Extraño. Yo quisiera que ella estuviera aquí conmigo. Ya, siempre. Sí. Qué bueno. Trinidad me mira y me dice, qué bueno. Qué bueno. Me alegro. Pero no sé, disfruta mucho con ellos. Es una pareja muy dinámica y que apreciamos mucho. Te voy a preguntar algo. No quiero ponerte en la silla caliente. Ponme en la silla caliente. Ya yo estoy acostumbrada. Bueno, como una mujer atractiva, inteligente, profesional como tú. Y single, ¿ok? Debe recibir muchas propuestas y muchos picoteos o lo que sea en el internet. Estábamos hablando. Adrián Muñoz trajo a la mesa el tema de que las estafas y las mentiras que se cometen usando el amor, entre comillas, a través del internet para aprovecharse de personas ingenuas. Y no, tú lo has dicho. La palabra es personas ingenuas. Y hay tantas mujeres que vuelven y caen. Yo no te voy a negar que a diario yo recibo comentarios. Pero, como yo estoy clara que lo que yo estoy buscando es views y personas que sigan el show, personas que sigan el programa, personas que compren mi libro, personas que asistan a mis eventos. Cuando tú me estás hablando a mí, digas, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Y no, eso a mí me bloquea mentalmente. Inmediatamente yo hago así y le mando un capture de Yno contigo. Sí, ya. Boom. Boom. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta porque realmente yo no estoy tratando. Y que la gente lo entienda. Yo no estoy tratando de conseguir pareja a través del Facebook. No estoy tratando para nada. No me interesa. No lo aconseja. No lo aconseja. Bueno, hay personas que se han conocido a través de las redes. Tú tienes que estar muy clara en lo que tú estás buscando. Yo estoy buscando, como te dije, que me sigan en Instagram, que me suban mis views y que apoyen el programa. Entonces, cuando una persona ya me comienza a escribir back and forward y piensa que yo tengo la obligación de estar contestándote, yo te digo, estoy trabajando. Por ejemplo, ayer una persona me escribió y yo le digo, estoy trabajando en la edición de mi libro. Es algo que me coge el tiempo. Entonces, yo no estoy buscando pareja en las redes. Pero el que busque, Hino, el que busque, tiene que estar claro que hay muchas estafas. Mucha gente con fotos que no son la de ellos. Mucha gente. Yo inmediatamente lo que miro es cuántos amigos tenemos en común. Y si tenemos un solo amigo en común, no good. Entonces, yo miro, si es amigo de mi amiga Glennie, si es amigo de mi amiga Irene, entonces yo le hago la pregunta, fulano, ¿a quién es fulano? Entonces, ya te van a decir, es fulano de tal, el amigo de este acuerde en el pari. Digo, ah, bueno, ok. Entonces, de ahí partimos. Trinidad le pone, Trinidad le pone, estoy trabajando en la edición de mi libro que está disponible ahora en Amazon. Y también en la librería de Pedrito, en la 43 y Bergen 9. ¿Qué pasó, Richie? No, y no solo cuántos amigos tienen en común, la calidad de esos amigos. Exacto. Porque si tú notas, es una muchacha que es un poco loco o loca, y they know that person that's reaching out to you, you're going to say, oh, si ellos se juntan con ese tipo, yo no quiero nada que ver. No quieren nada que ver con eso. Por ejemplo, en mi caso personal, mis amistades en Facebook son prácticamente la misma gente que yo conozco. Entonces, son gente que ya yo confío y puedo llamarle y le voy a decir, Rafael, ¿tú conoces a fulano? O Jesús, ¿tú conoces a fulano? ¿Quién es fulano que me está escribiendo? Y de ahí entonces partimos. Pero déjame decirte, Hino, que una vez me pasó algo tan traumático que fue una persona enviándome fotos. Espérate un segundito, porque eso lo vamos a usar como un joc. Un joc. Un joc, un joc. Cuando regresemos, Trinidad de la Rosa va a hablar de lo que le sucedió a ella en las redes sociales para que usted no caiga en estas trampas después de la pausa comercial. ¿Viste? Let's go. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romo's Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así, precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver. Romo's Dry Cleaners, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Hola amigos, ¿saben dónde me encuentro? Me encuentro en el lugar más auténticamente mexicano que yo he estado en mi vida. Esto se llama el Asadero Mexican Grill, en la salida 160 norte del Garden State Parkway. Usted no puede imaginarse cómo se van a sentir cuando lleguen aquí. Todo auténticamente mexicano, desde los caballos que ustedes ven, la decoración, todo, todo, todo. Usted se siente como que está en México y la comida, las mejores tequilas. Recuerden, hay un Asadero Mexican Grill también en Passaic, uno en Fort Lee y muy pronto otro en Sea Cocker, New Jersey. Así que si usted quiere sentirse como que está en México sin salir de New Jersey, el Asadero Mexican Grill. Nos vemos aquí para tomarnos una de las mejores margaritas que usted se ha tomado en su vida. La Regia Restaurante es el restaurante italiano más prestigioso del área. Pero ojo, prestigio, excelente comida y un servicio esmerado no quiere decir altos costos. Todo lo contrario, la Regia es conocido por ofrecer el mejor valor culinario italiano al alcance de todos los bolsillos. Haga su reservación al 201-422-0200 o visítenos en el 40 de Wood Avenue en Sea Cocker, New Jersey. Sí, dije Sea Cocker, muy cerca de usted. La Regia, con estacionamiento gratis, una amplia lista de vinos y unos postres italianos que lo dejarán diciendo ¡Mamma mía! La Regia, llame ahora mismo para reservaciones. 201-422-0200. Dream Flower Shop Pueden llamar en este preciso momento al 201-553-0110. Están localizados en el 701 de las 32 streets de Union City. Se habla español Dream Flower Shop. Llame hoy 201-553-0110. Dream Flower Shop. Señoras y señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por BuyRideGame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en BuyRideGame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan recasado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. BuyRideGame.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Y no contigo buenos días Temprano por la mañana Y no contigo buenos días Ya estamos en el aire Y no contigo buenos días Y no contigo buenos días Y mi gente, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos? Estamos aquí en Hino Contigo. Estamos preparando todo para el viernes. Leo Vilches está haciendo tremendo trabajo. Yo sé que you're going nuts. Estamos viendo loco. Asignando todo. Esto es como planear una boda grande. Sí. ¿Verdad? La diferencia es que no me llevo toda la plata de la novia. No vienen los sobrecitos. No, no, pero estamos ya, tenemos casi todo preparado. Hoy vamos al asadero otra vez a ya chequear todo cómo van a quedar la gente sentada. Así que ya, estamos casi preparados. Ok. Hay que decir algo porque ha sucedido otras veces. Y Trinidad lleva más tiempo organizando eventos que yo. Y ella sabe. Hay personas que quieren venir y quieren entrar. Y a veces se creen que esto es algo que estamos proporcionando. O se equivocan. Erróneamente creen que esto es gratis. El nombre que está en la lista que tiene nuestro departamento de seguridad con el vicepresidente encargado de ese departamento y la vicepresidenta Jorge Yodales Gutiérrez van a estar chequeando nombre por nombre. Si su nombre no está en la lista de invitados, desafortunadamente no va a entrar. Aunque nos paguen 500 dólares por entrar, no podemos. Bueno, 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 500, 500, salgo yo y entra la persona. Con 500 dólares echamos a Richie. Para afuera. A Adler, a todo el mundo. Sacamos cocineros. Sí, yo cocino. Ven para acá. Pero por favor no trate de colarse pues, como han hecho otras cosas, por la puerta de atrás, no va a existir esto. Pero el lugar va a estar abierto al público mientras estamos en fiesta o esto es algo como un wedding que es privado. Es privado completamente. El, 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 el restaurante. El, el, el restaurante es privado. El restaurante va a estar abierto funcionando como un cliente. En otro lado. Pero en el salón de invitados que tiene ahí un salón grandísimo. Uff. Eso va a ser con seguridad en la puerta. Solamente se puede entrar por una puerta. No pase la vergüenza de que le digan su nombre no está aquí. Es que la gente va a tratar de. Sí, I know people can sneak in, pero yo no estoy. La gente me asocia a mí cuando yo invitaba a todo el mundo para Univision. Vamos, que tenemos un party, vengan para acá. Ven con tu familia, sí. Yo no estoy en Univision ya. Hay alguna gente que yo sé en mi mente que van a llegar. Tú sabes quién es. Sí, yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Ay, yo quiero saber, yo quiero saber. Y tú lo conoces, amigo tuyo. Cuando yo te lo diga, tú te vas a reír. No lo puedo creer. Oh, cuando yo. Empece con el letter J. No, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ya yo sé. Ya yo sé, ya yo sé. Dejen, dejen eso. Ya yo sé. Ya yo sé. ¿Cómo le gusta el chisme a ustedes? Ya yo sé quién es. Son chismosos los dos. Pero mira, I know. Y, por ejemplo, ayer que me encontré en este evento tan grande que había, me encontré allá con Leo. Yo llegué a la puerta y como mi compañera de trabajo me había dicho, tenemos la mesa, yo pensé que la corporación para la que trabajo había pagado la mesa. No la había pagado cuando llegó a la puerta con todos los bultos para poner la mesa. No teníamos mesa. Pero gracias que en el statewide chamber of commerce tenemos a Danilo Medina, uno de los managers, e inmediatamente, pues, él acotejó una mesa porque él sabe que ya en el día de hoy me acaba de enviar el invoice. Entonces, lo que hicimos fue, prepárenos la mesa, hacemos el trabajo y ya hoy entonces le pagamos. Pero en el caso de esta fiesta es diferente. Es diferente. La gente tiene, y es parte de lo que siempre hablamos, de la etiqueta y el protocolo de un evento. Si tú no compraste tu ticket, hay gente que todavía me está escribiendo en el día de hoy. Le acabamos de enviar el número de Leo. Quizás pueda ser una oportunidad para una amiga que quisiéramos que participara. Debemos decir también que los precios que estamos dando, tengo que quitarme el sombrero y darle las gracias a Mary Joel y a su esposo Jaime. Porque los dos han hecho así y se han puesto de verdad, como se llama, The Thinking Cap. Y Leo y yo le dijimos, por favor, mira a ver lo que tú haces, porque no nos gustaría cobrar lo que el evento merita cobrar. Porque si cobramos lo que el evento merita cobrar, tenemos que cobrar 300 dólares. Pero eso no lo estamos haciendo. Un espectáculo tremendo. Y es para ustedes, para la audiencia, para ustedes. Para que vayan y se diviertan y hacemos las cosas en familia. También les prometo que voy a estar más de mesa en mesa. A mí no me gusta ese, ¿cómo se llama? Figureo y esas cosas. Pero la gente quiere tirarse su foto contigo, Ino. Y como en las bodas, que los novios van de mesa en mesa para tomar una foto. La gente le gusta eso. Y es cuestión de participar. La gente le gusta. Tú no eres de mesa a mesa. Él no le gusta. Tú eres de mesa a mesa o no eres. A mí no me gusta. Pero lo va a hacer el viernes. Porque quiere participar, claro. Yo pensaba que tú eras ese tipo. No, yo soy amigo del pachá. Pero no soy como el pachá. Federico, I love you. Y cuidado con la gente que asimila. They assimilate. Asimila. Sí. Como yo, cuando yo voy a los juegos de fútbol y béisbol. Yo empiezo con los palomas. Pero ya para el segundo quarter yo estoy en el saldo. Abajo, ya tú estás abajo. Porque yo sé los maneuvers. Sí. You have to be the part. Si yo soy ese amigo de Trinidad. Amigo de Trinidad. Tú conoces el tipo. Sí, sí. Ya no lo he ya. Sí, ya, ya, ya. Ese tipo es como un chameleon. No importa. Él puede estar ahí, la gente pagando, y él se entre con un conference como. Y dice, no, pero aquí no. Vamos, vamos. Y tú vas a preguntar ese. Y dice, no, yo estoy con la prensa. Él ya no diga más nada. No diga más nada. Aquí no hace falta prensa. No diga más nada, Richi. No diga más nada. Que no se meta nadie con canes de prensa. Pero te digo. No. That's how smooth. Eso es lo smooth. Tú sabes que Jorge no le importa. O Jorge Gutiérrez. Él lo llama y le dice, ven acá, no te cuele. No, no, no. Yo no te conozco a ti, dale. ¿Qué prensa? ¿Qué prensa tú hablas? Sí, qué prensa ni prensa. Ah, pero Jorge, Jorge y Jodán van a estar en la puerta con ese cariño que ellos tienen para la gente, recibiendo a la gente y asignándole, dejándole saber cuál es su mesa, que es bien importante, para que todo pueda fluir. Eso está tremendo. Y vamos a hacer algo que a ti te va a encantar. Se nos olvidó el chisme de Trinidad. De lo que mandan en las redes, porque hay que estar pendiente, uno, de las personas que acepta ahí, ¿no? Vamos a estar dando una rosa para todas las damas que entran. Maravillosa. Rosa, rosa, la maravillosa. Maravillosa. Dame una rosa. Dime, vamos a regresar al chisme con esto de... De las redes. ¿Qué pasó a ti? ¿Te mandaron qué? ¿Te enviaron qué? Y no, me enviaron... Yo acepté a una persona, porque la vi que tenía varias de mis amigas en su lista. Y no, eran unas imágenes pornográficas tan fuertes... Que yo no me atreví... Mira, yo me puse tan nerviosa que yo no me atreví a tocarlo para darle delete ni nada. Porque yo dije, cuidado si yo con los nervios lo mando esto o algo. Tuve que llamar a mi hija. Despertar a mi hija. Despiérdate, Romy. Mami, ¿qué pasó? Digo, mami, bloqueame. Sácame esto de mi teléfono. Porque yo soy fanática de las cosas que entran a mi teléfono. A mí me da un miedo horrible que una gente me mande una imagen quizás como esa. Era algo totalmente explícito. Algo degradante. Algo horrible. Y yo tuve que llamar a mi hija a despertarla. Porque yo dije, si yo vengo y toco un botón que no es, con los nervios que me dio... Le mando un mensaje a Richie Vega. Lo mando a otra persona. Lo publico algo. Reply to all. Reply to all. Reply to all. Adiós. ¿Y qué? 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 No, yo llamé a mi hija Rosemary, que es muy diestra con todo esto de las redes. Digo, bórrame esto, bloqueamelo, sácamelo. Pero mami, ¿qué pasa? Digo, quítame esto, corre, corre. Pero me ha pasado. También me pasó hace dos semanas. Y quizás mucha gente pudieron verlo. Es una señora que yo no la conozco en persona y no. Que me tenía un hostigamiento con lo que es el partido republicano. Si tú eres una líder, que la gente te sigue, que no voten demócratas. Digo, deja de escribir cosas en mi página. Y si tú quieres que voten por tu partido, entonces escríbelo en la tuya. No, pero eso era una discusión. Y cada vez que esa mujer subía algo, porque mis páginas, por supuesto, están abiertas. Son públicas para el público. Pero esa señora me insistió con cosas. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo dije, no, esta señora es una loca. Porque es una persona normal. ¿Era la esposa de Trump? Casi, casi. Y todas mis amigas llamándome, Trinidad, ¿quién es esa? ¿Tú la conoces? Digo, no la conozco. Pero las cosas que subían eran bastante fuertes. Cosas que yo no las quería ver en mi página. Seguro. Y lo de la pornografía, la gente tiene que tener mucho cuidado. Y las mujeres que no se confíen de estos enamorados. Mira a fulanito que me encontré. Por favor. Sí, por favor. Por favor, es ingenuidad. Adrián me dijo que una señora, el ejemplo que yo puse, una señora en Guatemala, le envió dinero a un novio aquí, lindísimo el hombre, que la iba a visitar, pero que no tenía dinero porque había invertido en un negocio. Y hay una red, yo no sé de otros países, pero de la República Dominicana, hay una red que la semana pasada precisamente llamaron al papá de mi hija y él me hizo el comentario, te llaman con una voz muy sexy, muy sensual, y ellas buscan hombres y personas que estén casados. ¿Por qué? Porque tan pronto tú contestas y te están grabando, lo pueden usar como un chantaje. Y te ponen una persona, una muchacha menor de edad, si tú eres un hombre realizado, un empresario, y te cogen hablando con una menor, en un sentido ya sexual, entonces la manera de chantajearte. Y si no, a una amiga le pasó también que le estaba enamorando un muchacho y comenzando, y hola, ¿cómo tú estás? Oye, pero qué bonita, qué bonita foto. Y al final era un tipo de chantajeino que lo que él le dijo es, voy a subir tu foto como que te encontraron robando. Y esta es una persona que es ingeniero, como que te encontramos robando. Entonces todo eso está pasando. Hay que ser muy cuidadoso a quien le damos entrada. Y el tipo de conversación que tenemos. Qué foto muy bonita. Ok, muchas gracias. Gracias. Y sigue por ahí. Pero ya cuando tú te... Ya te compenetras. Te compenetras en esa conversación. Ay, pero cómo tú te llamas y de dónde tú eres y dónde tú vives. Ya eso es como muy personal. Vamos a dejar eso para conocernos en persona. Y la fiesta del asadero será una tremenda oportunidad, me imagino. Fiestino, vaya yo, sino vaya al desayuno el jueves. Leo Vilche. Señor. Estaba viendo yo ayer un consejo que estaba dando una señora norteamericana. En inglés, pero lo voy a decir en español porque ustedes aprendan. Y yo quiero, Leo, que tú me digas, porque yo pensé en ti. Dicen que cuando te llama alguien y te dice, tú contestas el teléfono y yo te digo, hola, este es Leo Vilche, ¿me puedes escuchar? ¿Me escuchas bien? Y tú dices, sí. Te graban ahí mismo. Te graban eso, sí, ¿verdad? Y eso lo utilizan después para qué? En qué te puedo ayudar es lo único que tienes que decir. En qué te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar. ¿Pero por qué? Porque cuando usan el sí, entonces después, dependiendo de lo que ellos quieren sacar, they can use your voice para decir, usted quiere comprar esto, sí. O usted quiere mandar esto, sí. Es tremendo. Alguien te llama por teléfono, en qué te puedo ayudar. ¿Usted que me está llamando a mí? Nunca la palabra sí. No, nunca. ¿Qué pasó, Richie Vega? No hay que hablar con esa gente. Y otra cosa que no es con tecnología, pero cuando la gente toca tu puerta y tienen un vestido de lo neón, esos jaquetes que son yellow, con un silver streak. ¿Tú ves esos jaquetes? Sí, sí, sí. Eso parece cualquier persona, parece que están trabajando. Sí. Para PSENG, o de doing road work. ¿Qué alejo del teléfono, un casco blanco? Sí, es como un jaquet. ¿Ves esos jaquetes? Sí, sí, sí. Sí. Para protegerse con el neón. Alguien te toca tu puerta, con uno de esos, do not open the door. No le abre. Tú le puedes decir, entonces, ponga su identificación por debajo de la puerta. O póngala por donde se entra la correspondencia. Hasta, es triste que hemos llegado a ese punto. Exacto. Es triste. La historia que dijo Adler today, en la noticia, I think the first one, que hasta los policías, hay ladrones, con los uniformes, as police officers, going to the house saying, oh, we had a call of domestic violence here. Y tocan, y un mujer abre, abre la puerta, y ya. Ya. Chao. Es lamentable, como tú dices, y no, pero es el mundo en el que estamos viviendo, y nosotras, principalmente las mujeres, tenemos que estar siempre atentas a lo que está pasando en nuestro alrededor. Simplemente dejar la ingenuidad, dejar de pensar que el mundo es lo que era antes, porque no lo es. No. Uno quisiera que fuera, y uno, y uno sigue abogando porque la gente tenga el mismo calor humano, pero no lo es. Y tenemos que estar atentas, y dejar de ser ingenuas, y no creer en cosas que están pasando. Yo tengo que dar un consejo, I'm sorry. Tengo que dar ese consejo. No le voy a decir por quién voten. No le voy a decir por quién, solamente voten por las personas que tienen mano dura. Sí. Hoy día. Hace falta. No se puede votar por personas con mano blanda o mano floja, porque nos van a chicharrar, nos van a matar, le están dando el derecho a los criminales, y se están olvidando de la gente honesta y buena que trabaja todos los días. Mire bien por quién usted vota, miren el historial. Por eso fue que yo le pregunté ayer al alcalde de Paseig, ¿cuál es tu posición en esto de no fianzas? Y él fue bien directo y bien firme en lo que dijo. En Paseig, si tú eres un asesino o un criminal, tú vas preso. Y eso es lo que me gusta a mí. Políticos así, que aunque están con nosotros y están para ayudar a la comunidad, que son fuertes en contra de los criminales. Porque sí, tenemos gente mala en nuestra comunidad también. Y hay que admitirlo. Y no podemos seguir con la venda en los ojos. Así es. I'm sorry. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Richie Vega por estar aquí, hermano. Thank you, Leo Vilches, por toda la organización con esta fiesta. Yo sé que es tremendo trabajo, pero tú eres bueno y tú sabes hacer eso. Gracias a FDU, Fairleigh Dickinson University, por patrocinar este programa. Muchísimas gracias al profesor Villalobo. Muchísimas gracias a la doctora Pérez Santander. Trinidad, ¿qué te puedo decir? Tú eres miembro de nuestra familia. Thank you. Cada vez que tengas algo que promover, algo que decir, las puertas están abiertas. Tú lo sabes. Gracias a Dante Carrasco por el trabajo que está haciendo también con todas las conexiones que él tiene para que el lugar este de El Asadero, el salón de fiestas, luzca magníficamente bien. Y a todos ustedes que compraron su boleto, la van a pasar muy bien. Adriel Muñoz se tuvo que ir más temprano. Tenía una cita, pero muchísimas gracias, hermano, por siempre estar aquí, por ser tan cumplidor con lo que tú haces. Yo soy Hino Gómez. Sean felices. No le hagan daño a nadie. Mañana a las 7. Nos vemos.